Hola que tal vamos a preparar unas galletas de avenas y pecanas y en la preparación nos pide poner un huevo y batir. Ahora ya tenemos la masa mezclada. Ahora vamos a precalentar el horno. Si es horno eléctrico a 170 grados por 15 minutos. Si es horno convencional en fuego mínimo. Igual por 15 minutos el precalentado. Muy bien que vaya precalentando el horno. Mientras tanto haremos las bolitas de la masa. Ahora engrasa en un molde le ponen margarina y con la masa hacen bolitas y las ponen con una separación de 3 a 4 dedos. A la mano le ponen harina para que no les vaya a pegar la masa en sus dedos. Ahora vamos a hornear entre 12 a 18 minutos. Mucho depende del tipo de horno. Si es horno eléctrico puede estar entre 12 a 15 y si es horno convencional hasta 18. Se van a dar cuenta cuando ya está doradito a los costados. Si ustedes quieren que esté bien crujiente lo dejan hasta los 15-18 minutos. Si quieren que de repente sean galletas blanditas lo sacan en menos tiempo. Ya tenemos las galletas. Están doraditas a los costados y tienen buena textura. Y listo. Ya tenemos nuestras galletitas. Están crocantitas. Doraditas. Y listo. Terminamos las galletitas. Y acá le echo una pequeña decoración. En caso de que necesitan una traducción en inglés, no hay duda de pedirme en la descripción de abajo en la descripción para más información. Gracias.